Pues aquí estamos con Patricia Pati, ¿no? Sí. Bueno, que estás causando sensación esta semana aquí en Marruecos, en el Ocean, donde se está jugando el torneo de las chicas, ¿no? Y como Tengol también tiene que estar con las mujeres, pues aquí estamos, ¿no? Bueno, cuéntanos qué sensaciones tienes. Habías jugado ya al Open de España, me estabas contando. Sí. Pero esto es, digamos, como tu segunda gran prueba de fuego en un torneo con las mayores, con las buenas. Y aquí estás jugando, pasando el corte, vamos. Sí, sí, la verdad es que estos dos días he jugado bastante consistente y no he hecho grandes resultados, pero bueno, manteniéndose ahí, pues se puede pasar corte. Oye, a ver si se puede hacer algo más espectacular. A ver, lo dices así como... Vamos, que tú venías aquí con esta idea, ¿no? Tú no te cortas un pelo, ¿no? Bueno, claro, veníamos a pasar corte, ¿no? A coger mucha experiencia, sobre todo, y a aprender de las que llevan aquí muchos años. Oye, Patricia, cuéntanos un poco lo que me estabas contando tú antes de encender la cámara, ¿cómo te planteas tú ese siguiente paso de profesional y demás? Pues no, por ahora yo estoy pensando en jugar de amateur todo el año y jugar en letas, que puedo jugarle de amateur y conseguir los puntos suficientes para conseguir la tarjeta directamente. Y también jugaré las pruebas del circuito americano en agosto, a finales de agosto, y pues nada, a jugarlo en los equipos europeos mientras tanto, porque así tengo más un calendario fijo que si me hubiese pasado profesional. Ajá. Oye, ¿y tu familia, tus padres, como que te dejan ir a tu bola en ese sentido, que decías tú, o por dónde te llevan ellos? Sí, sí, sí. Por ahora ellos creen que la decisión que he tomado, que me dijo mi entrenador de quedarme amateur, creen que es la más correcta, pero hasta que vea yo, más o menos, ellos me apoyan en lo que yo crea. Oye, los medios, y concretamente Tengol, venimos hablando desde hace mucho tiempo de esta llegada de grandes, grandísimas jugadoras, una generación, amplia generación, que está llegando, que está empezando a copar hasta el ranking mundial. ¿Es una inspiración para ti, de alguna manera, ver a la Sazara, etcétera? A Becari, sí, claro que sí. Beatriz, que acaba de ganar en el circuito americano. Yo las conozco, claro, cuando yo era muy pequeña, ellas ya estaban en Europa al máximo nivel y siempre han sido, desde amateur hasta ahora mismo, un icono a seguir. Y Azara, Beatriz, Recari, son espectaculares. Y además son muy cercanas, que si las escribimos o cualquier cosa, nos ayudan con lo que necesitemos. Y van llegando, van llegando, parece que al final nosotros siempre hablamos entre algunos periodistas que a lo mejor al final, dentro de poquitos años, estamos viajando más con las chicas que con los chicos. Porque estáis llegando muchas y con una calidad y un despartajo impresionante. Sí, la verdad es que sí. Últimamente tenemos una generación de golfistas femeninas muy buenas. A ver si, ojalá, pudiésemos llegar todas al máximo nivel y pelearnos todas por el primer puesto. Y ya para acabar, porque a todo esto hay que decir que Patricia, en media hora, como quien dice, va a salir a jugar la tercera ronda. Y le agradecemos muchísimo que esté aquí aguantando las molestias que le hemos causado. Bueno, para acabar, definite un poco cómo juega ahora, para que te vayamos conociendo más. ¿Qué tipo de jugadora eres? ¿Cuál es tu parcela fuerte? Bueno, no falla una calle y no falla un green. Bueno, pero no está mal, ¿no? Sí, soy muy regular en cuanto a coger calles y greenes y luego el ámbito a mejorar, el juego corto. El PAD me mejora bastante, que es yo creo que el mayor paso que he dado desde que terminé la universidad. Y pues aquí vamos. Pues muchas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros por el apoyo. Venga, hasta luego. Hasta luego.